Ella es mi mamá. Mi mamá es la cocinera mejor de todo el mundo. Él es mi padrastro. Quiere que yo limpie mi dormitorio. También es el más cómico de mi familia. Tengo tres hermanos. Una gemela, una hermanastra y un medio hermano. Mi hermanastra es la mayor. Mi hermano es el Benjamín. La semana pasada, mi familia y yo fuimos a Florida para visitar mi tío. Mi tío vivía en Nueva York, pero se mudó a Florida en 1996. Ahora está viviendo en Miami de su familia. Está mimado como mi medio hermano. Me gusta mucho mi tío porque es muy cariñoso. Él me extrañó mucho en Miami. Su novia es muy estricta. Recomienda que no abuse mi hermano. No estoy de acuerdo. Cuando era una niña pequeña, mi hermano y yo peleamos mucho. Ahora estamos íntimo. Mi tío sugiere que visitemos Orlando y otras ciudades. Fuimos a Orlando por un día. Los antepasados de mi familia vivían en Orlando. Mi mamá dijo que eran disfuncional. En Orlando hizo caso a mi hermano. Él no obedece a mi padastro porque es malcriado. También visité un museo. Mi profesor de historia recomiende que los estudiantes visiten museos porque pueden aprender mucho. Luego necesitamos volver a Nueva York. El viaje fue muy divertido. Mi hermano sugiere que la familia vuelva a Florida el próximo verano. Ella es mandona, pero estoy de acuerdo.